Os presentamos Emefert 5x5x5, un curioso cubo con unas características técnicas muy interesantes. Como todos los cubos tienen 6 caras y la disposición de los colores es la clásica de la mayoría de los cubos. Si asumimos que la cara frontal es la roja, arriba tendremos el color blanco, abajo el color amarillo, a la izquierda el color verde, a la derecha el color azul y atrás el color naranja. Este modelo tiene el color base de las piezas tanto en color negro como en color blanco. Una de las características principales de este cubo es que la representación de los colores se hace a través de unas especies de baldosas, en vez con pegatinas. Esto hace que el cubo sea más fácil agarrarlo y reducimos el riesgo de que se nos escurra cuando lo estamos manejando. Este modelo es significativamente más grande y más pesado que otros modelos de 5x5 de otras marcas. Concretamente, este modelo mide 75 milímetros tanto de alto como de ancho como de largo y pesa aproximadamente 350 gramos. Sus caras giran bastante suave y rápido y viene prelubricado de serie, aunque si queremos mejorar su suavidad podemos lubricarlo nosotros mismos. En cuanto a la dureza de las piezas, como en otros modelos, es regulable. Para ello, quitamos la pieza central de alguna de las caras y con un destornillador desatornillamos un poco el tornillo que viene. Con ello podremos regular de mejor forma la dureza de cada una de las capas. En definitiva, se trata de un cubo muy recomendable debido, sobre todo, al tema de que tiene estas especies de baldosas en B pegatinas, que se agarra mucho mejor a nuestras manos. Además, es muy destacable la suavidad de sus movimientos. Por lo tanto, es un cubo muy recomendable para todos aquellos aficionados a este tipo de cubos. ¡Gracias! ¡Gracias!